Los queremos invitar a conocer más sobre SciDev.net y quienes lo hacen. Y para eso, los invitamos a conocer el behind the scenes de nuestro trabajo. SciDev.net fue creado en diciembre de 2001 y su sede principal está en Londres. SciDev busca poner en debate aspectos relevantes de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo sostenible y las necesidades sociales y económicas, especialmente en los países en desarrollo. SciDev está dividido en seis portales regionales que ofrecen informaciones en ciencia y tecnología agrupadas por regiones. América Latina y el Caribe integren el portal desde marzo de 2003. Y ahora queremos invitarles a conocer a quienes hacemos este sitio regional. Yo soy Luisa Mazzarani, coordinadora regional de nuestro portal. Trabajo en periodismo científico desde 1987. Soy brasileña y vivo en Río de Janeiro. Además, soy directora del Museo de la Vida, Casa de Osvaldo Cruz, Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Él es Paula Linton. Paula es periodista que cobre temas de ciencia desde 1992. Trabaja como corresponsal en Chile desde 2004 y, desde 2006, trabaja en el portal como subeditora. Para alimentar el portal, contamos con una red de más de 20 corresponsales en la región. Pero además de Paula y yo, otras tres personas contribuyen de forma sistemática al portal, cada una en un país distinto, Colombia, Perú y Uruguay. Él es Lisbeth Fogg y es periodista científica desde 1984. Lisbeth es corresponsal en Colombia de SciDev y, entre otras tareas, se dedica a garantizar la calidad de los textos que producimos, revisándolos antes de ser publicados. Él es Zoraida Portillo. Zora, como la llamamos, es periodista especializada en temas de ciencia, tecnología y población. Desde Perú, colabora con SciDev desde 2004 con artículos informativos de su autoría y traduciendo artículos del inglés al español. Finalmente, está Daniela Hisfield. Dani es periodista científica desde 1999 y trabaja en SciDev desde 2005. Desde su país, Uruguay, escribe artículos como corresponsal y traduce textos de otros corresponsales. Dani gestiona junto a mí las páginas que SciDev América Latina tiene en Twitter y Facebook. Es decir, estamos juntas aquí en esta red social. Ojalá les guste SciDev y nos visite con frecuencia en estos espacios virtuales. ¡Los esperamos! ¡Gracias!